Siento el aire del verbo en tu boca que respiro y me alimenta que me coma de saber Siento tus manos soñadoras bailando su carigrafía en el papel Leo unicornios azules, corazones corazas abriles inciertos, tus ojos abiertos Cinco palabras no necesito más para escuchar el alma del escritor que anhelo Música Siento delirantes fantasías y a través de tu pluma Se convierten en ilógica verdad Siento el calor de tu poesía Devorando mi piel Sin piedad Leo unicornios azules, corazones corazas abriles inciertos, tus ojos abiertos Cinco palabras no necesito más Voy a escuchar el alma del escritor que anhelo Siento el calor de tu poesía Veo unicornios azules, corazones corazas Veo unicornios azules, corazones corazas Para escuchar el alma del escritor que anhelo Para escuchar el alma del escritor que anhelo Siento el calor de tu poesía